El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, aseguró que no hará uso de las Fuerzas Armadas para operaciones migratorias. Sin embargo, dijo que las deportaciones serán sistemáticas. No se van a utilizar fuerzas militares en operaciones migratorias. Nada. Vamos a abordar estas operaciones de forma sistemática, de forma organizada y para obtener resultados. Tras la reunión que sostuvieron los secretarios Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong con sus homólogos estadounidenses Rex Tillerson y John Kelly, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, rechazó que su país planee deportaciones masivas, pero advirtió que irán en busca de delincuentes. No habrá, repito, no habrá deportaciones masivas. Todo lo que hacemos en mi secretaría va a ser legal y de acuerdo con los derechos humanos y el sistema jurídico de los Estados Unidos. La deportación se va a concentrar en elementos delictivos que han entrado a los Estados Unidos. Todo esto se va a hacer como siempre se hace en estrecha coordinación con México. Por su parte, el secretario de Gobernación rechazó el contenido del memorándum del Departamento de Seguridad Interior que ordena que, sin importar su nacionalidad, se deporte a los migrantes indocumentados a nuestro país. Hemos puntualizado que toda acción que nuestros países decidan en materia de seguridad regional o migración tiene efectos que trascienden fronteras, por lo que deben ser dialogadas y en la medida de lo posible consensuadas. El canciller mexicano, Luis Videgaray, reconoció que México y Estados Unidos viven un momento complejo, pero dijo mantendrán el camino del diálogo. Para superar los agravios, para superar los sentimientos negativos que sin duda hoy prevalecen, más que las palabras, lo que habrá de importar son los hechos. Durante el mensaje a medios de comunicación, ningún funcionario hizo referencia al muro fronterizo que pretende ampliar el presidente Donald Trump. Meganoticias TBC, Jessica Murillo Barragán.